Amo tus fotos del Instagram No le muevas, me voy a enamorar Quiero ser de tu lista, el que te desvista Y cuando no estemos juntos pensar Que amo tus fotos del Instagram No le muevas, me voy a enamorar Quiero ser de tu lista, el que te desvista Y cuando no estemos juntos pensar Que tengo una mujer guapa, bonita, inteligente y segura Las mujeres te envidian porque no están a tu altura enamorados Sin ningún tipo de atadura, me encanta tenerte encima de mi Sentir tus figuras, me besan los ojos, me derrito así que procura Darme esos besos que curan y que me dan calentura De tu cuerpo un guarura con acceso a tu cintura Llegar y hacerte el amor es tu único que me apura A mí te hago entender, que amo cada que te hago mujer Esto a kilómetros se puede ver, baby te miro y pienso no puede ser Amo tus fotos del Instagram, no le muevas me voy a enamorar Quiero ser de tu lista el que te desvista Y cuando no estemos juntos pensar que amo tus fotos del Instagram No le muevas me voy a enamorar, quiero ser de tu lista el que te desvista Y cuando no estemos juntos pensar Es que yo quiero comerme tu cuerpo entero Ser dueño de tus te quiero Eso va a suceder, venga por ti, bebé Oye, cuanto a que caes es mi apuesta Yo sé que estás dispuesta, unos besos de propuesta Caros que lo bueno cuesta Pregunté por mi pareja y salió tu nombre en la encuesta Te aseguro no te dedicarán, canción mejor que esta Yo sé que a todos los que te tiran, rollo les molesta Que soy yo el hombre por el que trae la sonrisa y suelta apuesta La única mujer por la que este corazón celebrece La única que me pone a sufrir cuando no me contesta Ya me llamo a entender, te amo cada que te hago mujer Esto a kilómetros se puede ver Baby, te miro y pienso y no puede ser Amo tus fotos del Instagram No le muevas me voy a enamorar Quiero ser de tu lista el que te desvista Y cuando no estemos juntos pensar Que amo tus fotos del Instagram No le muevas me voy a enamorar Quiero ser de tu lista el que te desvista Y cuando no estemos juntos pensar Es que yo quiero comerme tu cuerpo entero Ser dueño de tus te quiero Eso va a suceder, vine a por ti bebé Es que yo quiero comerme tu cuerpo entero Ser dueño de tus te quiero Eso va a suceder, vine a por ti bebé Amo tus fotos del Instagram No le muevas me voy a enamorar Quiero ser de tu lista el que te desvista Y cuando no estemos juntos pensar Que amo tus fotos del Instagram No le muevas me voy a enamorar Quiero ser de tu lista el que te desvista Y cuando no estemos juntos pensar Desde Morelos, México Para todo el mundo y la capital sonidera Mayfa Quiero ser de tu lista el que te desvista Cualquier Yo neighborhood Masண